¡Vamos a andar! ¡Vamos. ¡Alright! ¡Alright! Si mi rilla, no te vi la foul ¡Dame un beso que tanto quiero! Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte En este vida de amor, alegre mi corazón Solo como me gusta de ti En este vida de amor, alegre mi corazón Cielo azul, son bonitos ojos, media luna Es bonita boca, su fondo, olas, es bonita cuerpo En este vida de amor, alegre mi corazón Cielo azul, son bonitos ojos, media luna Es bonita boca, su fondo, olas, es bonita cuerpo Cielo azul, como me gusta de ti Dignifica Arriba, arriba, vamos Cielo Cielo azul, son bonitos ojos, media luna Cielo azul, son bonitos ojos, media luna Cielo azul, son bonitos ojos, media luna En este vida de amor, me mandalo En este vida de amor ¡Veéééééééééé! Petiteña Calleú Vamos Eib Pan Eib Pan Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Dice vida, mi amor, abrí mi corazón No es un poco de gustar de ti Cielo azul son tus lindos ojos Media luna es tu lindas bocas Como olas es tu lindos huevos Como vivos aquí Cielo azul son tus lindos ojos Media luna es tu lindas bocas Como olas es tu lindos huevos Como vivos aquí Cielo azul son tus lindas bocas Cielo azul son tus lindas bocas Cielo azul son tus lindas bocas Una escándalo mujeres Soy